Después de un proceso de entrega de los diferentes objetivos del sector educacional, se efectuó el cambio de dirección del sector en la provincia de la Máster Teresa Pérez Trinché al doctor Abelardo Ortiz Uriarte. La actividad devino un espacio para la gratitud y el compromiso. Teresa, con cinco años al frente del sector educacional, demostró potencialidades para la unidad del colectivo, iniciativas, consagración al trabajo, que le confirieron a gran mala condición de provincia destacada. Significativo, la ampliación de capacidades en círculos infantiles, medallas en concursos y olimpiadas, mayor cantidad de alumnos aprobados en los exámenes de ingreso a la universidad, trabajo en la formación pedagógica. Demostró que para los educadores no hay tareas imposibles. Todos forman parte de un gran equipo que garantiza desde la Dirección Provincial de Educación hasta las escuelas el día a día de nuestros procesos. A ellos toda mi gratitud. Tenían que ser los maestros con detalles y siempre validando el desempeño de la familia. Cumpliendo los protocolos de la política de cuadro, firmaron resoluciones y código de ética. Organismos como el INDER, SIDMA, Fiscalía, entre otros, reconocieron el quehacer de la directiva, facilitando alianzas en la labor conjunta. El Consejo de Dirección Provincial reiteró la lealtad y creatividad al trabajo que propició éxitos sindicales, entre ellos un amplio movimiento de aficionados que se manifestó en el encuentro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.